Esta semana, Granado Valgorria fue noticia nacional, por ser uno de los lugares... No porque nací yo ahí, quiero aclarar. No, 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 está un poco autorreferenciado, Martín. Hoy me tocó, hoy me tocó. Sí, sí, sí. Pero tiene que ver con una estrategia de la ciudad para favorecer el acceso público a las nuevas tecnologías de comunicación. Y para hablar de eso, estamos en comunicación con el intendente de Granado Valgorria. Buen día, Alejandro Ramos. Germán, te saluda. ¿Cómo te va? Germán, buen día. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bien, bien. Bueno, noticia nacional. Granado Valgorria en todos los diarios. ¿Qué es lo que están haciendo en Valgorria con este tema del acceso a las nuevas tecnologías, Alejandro? Mirá, esto es dentro, obviamente, de un plan. Lo que está hoy disfrutando nuestra ciudad es una cosa muy pequeña, pero obviamente muy importante para nosotros. Pero lo que creo que es importante es el plan que lanzó la presidenta el lunes, que tiene que ver con todas las telecomunicaciones de nuestro país, con un plan que tiene por objetivo llevar la fibra óptica de norte a sur y de este o a oeste, televisión satelital. La verdad, obviamente, poder acceder a todo esto, lo que haría Germán es mejorar el acceso de un montón de argentinos a estos servicios que hoy son para pocos. Y dentro de eso, obviamente, Valgorria tuvo la suerte de ser elegida para establecer lo que se llaman unos puntos de núcleos de acceso al conocimiento y puntos de acceso digital, donde el gobierno nacional te equipa todo un salón para que puedan tener microcine, televisión digital y satelital, en 15 computadoras, todo lo que la verdad que nuestro municipio no podía tenerlo porque era imposible para invertir en esto. Y obviamente que favorece eso, que muchísima gente de todas las edades, sin costo alguno, con la dirección del gobierno municipal, pueda acceder a las nuevas tecnologías y introducirse a aquellos que no conocían, o por temor o por no tener los elementos o el dinero suficiente para pagar estos servicios. Alejandro, Miguel Gómez te saluda. Buen día. Hola, Miguel. La pregunta es, digamos, en estos pocos días, ¿qué recepción han tenido de parte de los ciudadanos de Valgorria? Increíble. Mirá, la verdad que nosotros, esto surgió en cinco días, porque el de Valgorria, si bien se lanzó una prueba piloto de cinco, en todo el país es el único que ya para el día domingo estaba funcionando a pleno, es decir, con las computadoras, todas con internet, telefonía, perdón, la televisión ya satelital funcionando, todo el equipamiento, el wifi libre en la calle, por ejemplo, en un radio de 150 y en la plaza estaba funcionando. Y yo te digo, te doy con números, nada más al día, al miércoles a la tarde, ya había 500 personas inscriptas para poder acceder y introducirse en estas nuevas tecnologías, es decir, ¿qué hace el municipio? La idea nuestra no es, obviamente, generar técnicos en computación, nada, pero sí que la gente pueda darle los conocimientos mínimos, iniciales, para que puedan introducirse en la navegación de internet, en el acceso a la información, en manejar todo, todo que para algunos es algo muy fácil, pero para otro, sobre todo para la gente de la tercera edad, estaba fuera de todo. Así que la verdad que ayer hicimos la inauguración oficial y venían del centro de jubilados, vecinales, instituciones educativas, todos van a tener este espacio para poder trabajar, investigar, divertirse. Ah, y lo que me olvidaba también que nos dieron dos consolas de juego de última generación con pantallas, con dos pantallas planas de 40. Intendente. De 40. Así que la verdad que es un espacio muy importante para los nativos. Los nativos queremos ir a jugar a la Wii, ¿eh? Puede venir tranquilamente. Fue un gran... Venir, que el único requisito es cuidarlo como propio al lugar. Seguro porque lo es, lo es. Fue un gravísimo error de tu parte, Alejandro, anunciar eso, porque como no lo dejan comprar la Wii en la casa, digamos, ¿no? Está buscando un lugar como para instalarse. Sí, tiene opinión. Por eso lo que sí tiene abiertas las puertas en la municipalidad para venir y obviamente, seguro, la va a pasar muy bien porque hay un grupo humano, sinceramente, que se complementa. Y esto es lo que yo quiero aclarar. Esto no es un ciber, sino que es un complemento. Nosotros veníamos trabajando muy fuerte, y ustedes han sido testigos cuando nos tocó trabajar de la política social que nosotros veníamos desarrollando. Que obviamente que se trabaja directamente con el gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, a través de planificación. Creo que esto lo que sirve es complementar con nuevas tecnologías para gente que no tenía las posibilidades y los municipios, obviamente, como los nuestros, que no tienen recursos suficientes, poder complementar y de esta manera dar un salto cualitativo en la formación del empleo, que creo que es lo que nosotros apuntamos. Sin lugar a duda apuntamos a que haya una mejor capacitación, que tienda a nuestra gente a tener más trabajo, más y mejor trabajo. Tengo una última pregunta, Alejandro. ¿Cómo se ordenan las necesidades y las prioridades de gestión cuando te vemos al mismo tiempo impulsando este tipo de iniciativas que tienen que ver con reducir la brecha tecnológica que existe hoy en el acceso a la información en nuestras localidades, y al mismo tiempo atendiendo situaciones sociales mucho más, si se quiere, complejas, del acceso básico a derechos, como en otros lugares de tu ciudad, digamos? ¿Cómo se ordenan, se priorizan, se lleva adelante una gestión cuando quizás las demandas que llegan a una municipalidad son tan diversas y en distintas medidas todas necesarias de atender, no? Sí, vos conocés también, Valgorri, y ves que como gran ciudad de Conurbano tenés una mixtura de problemas y una diferencia de gente muy bien, con muchas posibilidades económicas, y tenés cruzando la calle y ya te encontrás con los problemas realmente gravísimos. Bueno, esto está, Germán, obviamente que yo tengo suerte de estar rodeado de un grupo de gente que trabaja mucho, y yo si algo sé que no me la hace toda y me rodeo de gente, obviamente uno tiene también una formación humana que no la aprende en la política, sino que la aprende en su casa, y para nosotros las personas, y esto lo hablábamos siempre con el Ministro Tomás, toda política de Estado nuestra está basada en la gente. A partir de eso vos empezás a trabajar y a tejer redes que ninguna deja de ver al hombre y a la gente de nuestra ciudad como centro de toda política, y para nosotros, los que saben, y Martín, que está ahí lo conoce, una ciudad que tenía menos del 3% de cloacas, más del 70% de las calles estaban sin pavimentar, la iluminación obsoleta, bueno, creo que todo esto había que darle, hay que revertirlo, pero no podemos dejar de pensar que todo esto también tiene que ser dirigida a mejorar la calidad de vida de nuestra gente, pero con el mayor impacto en la generación de empleo local, movilizando, articulando los comercios, todo lo que tiende a mover la rueda de nuestra ciudad, y la verdad que está dirigida a eso. Para nosotros, si vos me preguntás, ¿qué es lo que define a nuestro gobierno? Es la generación de trabajo, porque cuando hay trabajo, hay obra pública, se mejora la calidad de vida, se mejora la posibilidad de la gente acceder a un montón de beneficios que sin trabajo no se puede sostener. Así que creo que la prioridad, si van a preguntar desde nuestro gobierno, es generar trabajo. La obra pública es una herramienta, la capacitación y el apoyo que nos da el Ministerio de Trabajo para nosotros también es fundamental. La articulación que estamos teniendo con el gobierno nacional, sería imposible que Baigorria hoy tenga el nivel de obra pública, el nivel de empleo, el nivel de formación y la capacitación sin el apoyo del gobierno nacional. Sería imposible. Yo sería muy desagradecido si no lo reconociera. Alejandro, muchísimas gracias. Seríamos muy desagradecidos nosotros si no te agradeciéramos que siempre nos entendés. La verdad que nos encanta que te vaya bien en la gestión, especialmente porque sos una persona joven y que tantas veces se ha vapuleado este tema de los jóvenes y la imposibilidad de gestión. Bueno, vos sos un ejemplo de lo contrario, más allá de la amistad y el tiempo que hace que laburamos juntos. No es para que habíes con ustedes, pero ustedes también son un ejemplo, porque cada uno de su lugar, y esto no tengo por qué, alabar a nadie, pero vale, creo que esto cuando uno... Primero siempre nos hemos conocido en una esfera de trabajo, y la verdad que compromiso, convocación, y no por uno, sino por hacer para el prójimo, porque todo, gracias a Dios, lo que conociéndolo a ustedes es que tampoco les falta nada. Y creo que habla bien también, no el caso mío, sino creo que hemos trabajado, hay que compartir, y obviamente hay que seguir trabajando conjuntamente para que nuestra provincia esté mejor, de cada uno de su lugar, creo que este es el compromiso. También creo que es lo que hacemos nosotros en nuestra ciudad, pero sin lugar a dudas ustedes lo vienen haciendo, y es por eso que para mí es un gusto y desde ya poner a disposición el municipio para lo que pueda ser útil, y este espacio, este núcleo de acceso al conocimiento, por favor, para la gente que es de Valgorria, y para los que no son de Valgorria, está abierto y a disposición como cualquier otra área de nuestro gobierno. Gracias Alejandro, un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Era Alejandro Ramos, intendente de la Municipalidad de Granado de Valgorria, sobre esta interesante iniciativa de favorecer el acceso público a las nuevas tecnologías de comunicación digital que están desarrollando y que es uno de los municipios, si se quiere, modelos testigos de este plan que está desarrollando la Presidencia de la Nación.